Sí, muy buenas tardes. Les dice Gabriel Lozano TV. Hoy les vengo a contar una buena noticia. Y les he dicho la semana pasada que muy próximamente nacían los hijos de mi marranita Lily. Les voy a mostrar los bebés. Nacieron 7 anoche a las 10 o 11 de la noche. Miren los hermosos. Miren la marranita como está de linda. Uy, qué bella marrana. Ella es linda. Miren esos bebés. Uno bebé chiquitico. Miren otro bebé tan lindo. Miren. Un marranito es bebés. Están en la hora de comer. Nacieron la noche como a las 10 o 11 de la noche. Tocó como darle aquí algo improvisado. Ahí están. Están comiendo. Molestando también por hoy. Tenerles cuidado. Clamaban a los de speech. Pero yo nunca sabía que ellos salen es caminando. Ya caminando con los joyitos abiertos. Son unos lindos bebés. Miren. Son 7. Si Dios no lo permitió. Bueno, qué belleza. Qué bien. Bueno, estarán a la venta. Póngale por ahí en 20 días. Un mes. A sacarlos adelante. Bueno, pues. Les dice. Cada vez en los anoté. La venta. Esa es. Un mes. Réalizado. Gracias.